Hola Itana, me llamo Josep Mascarou y tengo 102 años. Soy un suertudo, suerte por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis amigos, por haberme despedido de ellos, por seguir aquí. Te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy. Es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en los tiempos que corren, que hay crisis, que no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este, pero al final, de lo único que te vas a acordar, es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías que las hay, y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida, es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. No te entretengo, no te eres genes amados. Gracias.